A veces creo que estoy enamorada de ti Pero no, son gases Y tenga una buena, cálida Y acogida, recibida Qué rico, ¿no? No, no fue al bur, no sea así Lámame la panocha puta Good morning Mi familia con Chabelo Se va del aire el próximo 20 de diciembre Esto fue poco, vienen cosas peores Grito, mortal If you love me, let me go Pero chicos, podríamos echar un FIFA, ¿no? O podríamos rompernos el culo All right, sneezing Oh國家 ¡Suscríbete! 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 After one hour of trying to put Adam to sleep... Adam, no! Come here! ¡Suscríbete! 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 Stop it! Get some help! Go Camdan! ¡Oh! 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 Sog ¡Suscríbete al canal! 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 Estudia la mierda Si llevas 5 horas viendo vídeos, déjalo y hay pronto a estudiar ¡Ánimo cabronazo! ¡Qué buena se ha estado impreso! ¡Está tremenda! ¡Vuelvo loco! ¿Qué pasa, chicos? Tío, mirad, 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 mirad ¿Queréis ver la mejor táctica para ligar? ¡Ay, hola, chica! ¡También su pelo buenísimo! Pues, ¿nos vamos a comprar lintería? ¿Nos acompañas? ¡Cal, pues la vamos a pasar genial! ¡Chao! ¡Hijo de puta!